Hola chicos Hola chicos, estoy con mi primito ¿Ya estabas grabando? Si Pero me sale lo de la cámara Especial 60 A 100 suscriptores ¿Puedes apagar la luz, por favor? El dinero A mi no me han quitado el dinero Hola chicos, soy Mario Él se sabe mejor, ¿no? Él se pone peligroso ¿Qué, qué, qué? La rueda Vamos a algún sitio Mario ¿Está grabando? Sí, pero no se ve muy bien No sé por qué La cojo yo, la cámara Vale Vale, espera ¿Y cuál se ve más bien? En este Bueno, estamos en GTA V Estoy ya otra vez yo aquí Este es el especial 100 suscriptores No, sí, 100 suscriptores He hecho uno He hecho uno de DAP He hecho uno de... Me viene a pegar Y suscribiros a Más Azucar Luego voy a poner... Amigos Vamos a ver si el tito está conectado Amigos Pues no, está conectado el tito Y le dije que estuviera conectado Me vienen Me vienen los policías Se va a armar una gorda aquí Pero anda, mi amigo ¿Algún problema conmigo? ¿Tenéis? Mira el alba, mi costerosita ¡Hola! ¡Casi se hacen las 5 estrellas! Pues mira, pues... Llamo a los vehículos y ya está ¿Por qué no echas una partida? Ya, ahora Y me la dejas jugar De mi extra garaje, sin pantos, sin torno Pero cuál, cuál, cuál Elige del curujo ¿Qué quieres? Creo que al lato ¡Papá! ¿Dónde está el panto? Dele, panto Mirad que ha hecho un Ferrari tengo Un Ferrari a que sí, mira Ay, qué mierdecita, Willy Por eso es el Ferrari mierdecita Quita la música Yo he llevado de nuevo a tu garaje Ya Pero yo que a una sesión de Hager Buscando sesión Tú vamos Cárgate Sí, espera que paramos un poco el vídeo Vamos a... Ya, ya, ya Dale, dale A seguir grabando Sí, ya está grabando Lo coge Oye, ¿cuándo lo puedo coger la Play? Oye, cuando acabe la especial Oye, necesito un coche Oye, necesito un coche, ya Al final voy a tener que me llamen Todos No, a este no Que no quiero la limusina El mecánico que me traga el ladero, el centorno ¿Qué? ¿Vaca? Come fruta Chavales, pone vaca ¿Cuál es este, el fruto? ¿Futo? No sé ¿Cuál te van a traer? ¿El fruto? Que alguien ofrece una recompensa de mí por esto A lo mejor gente que está viendo tu directo No, si no es un directo Si estoy grabando con el Movizen No, no Que no hablen estos, por favor Mi coche Mi coche Mi coche ¿Qué te ha hecho? Si no es un jugador ¿Qué? Ya voy, joder Te hago así No, por favor Que estoy grabando No hable, joder No me traes mi coche Que pare, joder, demanda Tú, que estoy haciendo Una cosa pa' mi canal, que llevo el micrófono Oye, ahora me voy Mira Venís lo de San Valentín ¿Habrá cuchis nuevos? No, la venga, no ¡Puedo jugar! Que mierda Que no me puedo comprar un tanque El sillón Se cobran nuevos Me los compro Que no quiero una bici Yo quiero mi coche Yo quiero mi coche, coche, coche A mí ¿Por qué no me voy a llevar, eh? Tú, que os calléis un poquito, por favor Que estoy grabando Muchas gracias, bros Véate la misión con este Te gasta el dinero en este Mi tía Me he quedado vaya ¿Me lo dejas hacer? Ahora hago una ronda Luego tú haces otra y así Venga Que no te doy por partida Equipos Páralo un poquito Bueno Que no Que no quiero más, joder Que no quiero una bici ¿Dónde está el método? Mientras, para que no apuráis Voy a cantar un poco Voy a poner en yodo Voy a poner en yodo Base Base General de Copyright Uy Aquí tengo al Meco del calvo Base De Rapid Sin Copyright Para Intravesar espero que lo subo un poco yo no subo nada yo solo voy a mover mi guana no dejo atras del teléfono pero haz algo yo no hago nada mira yo solo pago como quiero yo no hago nada yo solo me mando marihuana la zapatita y la dejo para abajo quita la música por favor como se quita que si no me salta copyright yo no voy con la música ya mira con el ángel el dudú aquí estamos pero tú no sabes yo estoy volando mira el barrio el barrio está flotando vea ¿dónde vas? a por un sentorno o no a por un coche mira aquí está el bugativero mira mira vete para atrás que está el bugativero no da igual la señora se nos queda mirando mira la gente se nos queda mirando un joder a ver si hay algún fantasma tú como grabo ahora que no se ve nada ahora ahora te quiero despedir del vídeo adiós hasta luego chau